El Ayuntamiento de Cádiz destinará en total 2,9 millones de euros a instalaciones deportivas, viviendas y parte de los proyectos que se habían gestionado por la EDUCI. La aprobación por parte del Pleno con los votos del Partido Popular de la modificación de crédito a cargo de los presupuestos hará posible que en concreto se cubra la financiación de la segunda fase de la rehabilitación de los depósitos de tabaco y su posterior puesta en uso. Desde el Grupo Popular se ha señalado la falta de previsión del anterior equipo de gobierno que podría provocar la pérdida de estos fondos europeos. El segundo proyecto de los depósitos está sin hacer, sin hacer, y resulta que va a ser también culpa de nosotros. ¿Dónde está usted? Ese proyecto tenía que estar hecho desde el mes de junio o el mes de julio, y estamos terminando ahora, y efectivamente tenemos hasta septiembre y vamos a hacer todo lo posible porque haya prórroga, porque si no va a pasar lo mismo, una parte del proyecto se va a quedar fuera. Pero es que eso tengo que hacer lo mismo que le estoy diciendo con la EDUCI. ¿Cuánto tiempo lleva el proyecto concedido? ¿Cuánto tiempo tiene usted la ayuda? ¿Y no ha hecho nada? No han hecho nada. Desde la oposición se ha puesto en duda la capacidad del actual equipo de gobierno de alcanzar los objetivos de la EDUCI. Además se ha criticado la falta de arrojo para pedir una nueva prórroga o hacer posible proyectos que ya estaban, según la oposición, en marcha. Ustedes, efectivamente ustedes, no sé si no hablan entre ustedes, pero han dicho que han hecho gestiones. Bueno, estaría bien que dijeran qué gestiones son para saberlo. Entonces digo, no hablen tanto de la herencia recibida porque hoy la herencia recibida es que tienen dinero en la caja, que no hay deuda, que hay unas reglas fiscales suspendidas porque hay un gobierno de España responsable. Les toca que gestionar, que a llorar al Carmen, aquí a gestionar. Y que ustedes nos han dicho a nosotros todo el tiempo, todo, todo el tiempo, es que ustedes no saben gestionar, es que las obras no salen, es que... Pues usted lo tiene todo, lo ha dicho mi compañero David, lo tiene todo. Es el concejal de urbanismo, el responsable de la obra de este ayuntamiento y es el responsable de los fondos europeos. Mire usted, ¿qué hacemos más? Esta ampliación en las inversiones destinará también a arreglar las cubiertas del Polideportivo del Náutico, la piscina de Astilleros y los pabellones de La Paz y Gadir. En el mismo sentido, Procasa también contará con más de un millón de euros para garantizar la financiación de la construcción de vivienda pública. Gracias. Gracias. Gracias.